Las primas son con la OCA. El final del equipo de Daniela Martínez, Estebanía Mena Malmillo y Ana María Capote. El final del equipo de Daniela Paso, ahora Morena Natalia Guerra por no entregar relevo. ¡Gracias! 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 El final del equipo de Daniela Pérez, Estebanía Mena Malmillo, presentarse con la encuesta de la educación de su grupo de batería. Última vuelta, la última vuelta de Santistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!